La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento Tiempo de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión Murmullos y unen, forman, gritos, juntos somos evolución Moving, all the people moving, one move for just one dream We say moving, all the people moving, one move for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra, su querido es nuestra voz Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza Volver al oro y que no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber Moving, all the people moving, one move for just one dream We say moving, all the people moving, one move for just one dream One move for just one dream This is the live, live, best, best, under your feet This is the live, live, best, best, under your feet This is the moving, all the people moving One move, for just one dream We say moving